Y ahora presentamos Radio Mil Informando. Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien adentro de YouTube, tu canal, suscríbete, dale like. Nos vamos ahora para Higüey, provincia de Alta Gracia, donde una mujer recibió 12 puñaladas de mano de su expareja en un hecho ocurrido en el municipio mencionado. Carolina de los Santos Martínez es la nueva víctima de violencia de género y quien ahora se debate entre la vida y la muerte tras ser embestida, mientras que el nombre del azaroso que le cayó a puñaladas es Jordi Antonio Domínguez Beliar. Según informaciones, estos se separaron en diciembre del 2021. El hombre emprendió la huida en una jeepeta Jeep Cherokee blanca, vehículo propiedad de la víctima. Por el momento se desconoce qué rumbo habrá cogido el pendejazo este. Y esta pareja no tuvieron hijos durante el tiempo que duraron ahí de relación ellos dos. Así que lo mantendremos informados. Hasta la próxima. ¡Gracias!